Hola, yo soy Lucas Giubeli y hoy yo voy a enseñar una receta muy simple de un póster que es muy conocido en Brasil, que se llama Banjar. Este póster es un póster hecho de coco, entonces es muy saboroso y usted puede utilizar con varios tipos de mermelada, pero en Brasil se utiliza mucho con mermelada de ciruelas. Entonces para empezarnos vamos a poner en la licuadora 500 ml de la leche, después vamos a poner 200 ml de la leche de coco, después vamos a agregar una lata de leche condensada, vamos a agregar también 150 gramos de coco fresco. Este coco es un coco rallado fresco, pero si usted no tiene coco fresco, con facilidad puede utilizar un coco seco también sin problema ninguno, y 3 cucharadas de maicena. Vamos a batir todo en la licuadora, vamos a poner en una olla y vamos a llevar al fuego hasta que se quede una crema. Esta crema tiene un punto que es cuando ella se suelta del fondo de la olla, ¿sí? Entonces si yo cocinar poco, va a quedar con una crema que usted puede utilizar para rellenar su pastel, por ejemplo. Y si yo cocinar mucho, va a quedar muy dura, entonces el punto es este que yo estoy mostrando acá. Después de eso vamos a sacar del fuego y vamos a poner en un molde. Este molde, yo estoy utilizando un molde de silicona, pero no es necesario que sea un molde de silicona. Puede ser cualquier molde que usted tenga, puede ser de aluminio, no hay problema ninguno. Vamos a pasar un poco, acá con un pincel, un poco de aceite acá en el molde y después vamos a poner caliente, así que salir del fuego. Vamos a poner el manjar, el molde y vamos a dejar enfriar. Después de enfriar, vamos a llevar a la heladera y vamos a dejar más o menos una hora. En cuanto a eso, vamos a hacer la mermelada. Acá yo voy a utilizar 200 gramos de ciruelas, 100 gramos del agua y media taza más o menos de azúcar. Si usted quiere más dulce, puede poner un poco más. Si usted quiere menos dulce, puede poner un poco menos de azúcar, ¿sí? Entonces acá yo puse media taza de azúcar refinada. Vamos a bater todo en la licuadora, vamos a llevar al fuego hasta que se quede una mermelada que no se quede muy gruesa, ¿sí? Después vamos a sacar, dejar enfriar, vamos a sacar el manjar del molde y después por arriba vamos a poner esta mermelada de ciruelas. Se queda muy rico, este postre se queda muy rico. Usted, tengo certeza que usted va a encantar. Si usted gusta de coco, hágalo en su casa. Y ahí, ¿has gustado de esta receta? Si sí, clica en gustó y después también me deja un mensaje, ¿qué receta que quieres aprender acá en mi canal? Fíjate que tenemos un video nuevo. Toda semana tenemos videos en el Egozacá y usted también puede me seguir en mis redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube, Lucas Filberi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!